Hola que tal queridos amigos de la Cantina RD Cantineros y Cantineras Sean bienvenidos a un nuevo video Señores una nueva entrega Ustedes saben que como siempre nosotros haciendo video Para llevarle las informaciones de último minuto Y que usted se mantenga informado Antes de iniciar con el video yo quiero invitarlo A que usted pase el botoncito rojo Que aparece por ahí abajo y le de click Y active la campanita Es importante que usted active la campanita Para que le lleguen las notificaciones de nuestros videos Un segundo Bien, continuemos Entonces usted ve que no le ha salido la campanita Porque aún usted no le ha dado click al botoncito rojo Tiene que darle click a suscribirse Y luego le va a salir la campanita Le da acá la campanita para que le lleguen las notificaciones Señores, les vamos a hablar Nada más y nada menos que de la expareja Del momento, digo la expareja Porque ya no están juntos Pero son personas maduras y adultos Que han tomado una decisión y que queremos O ellos quieren y todo el mundo quiere que esto La gente lo entienda, que hay muchas personas que aún No han entendido esto Y el día de hoy Le vamos a mostrar unos videos O sea, los primeros videos que han hecho la pareja Para que su público La gente que lo sigue Sepan cómo anda la situación Estos son los primeros videos Así que siéntese para que disfruten Vamos con los videos Baby mía Y tu papacito, ¿dónde está? Hola Hola, miren qué hermoso Miren, miren esa hermosura Ese hombre buen mozo Dios mío El lindo papi ¿Tú estás grabando? Sí Sí Señores Dejen el chime Nosotros tomamos una decisión madura Nosotros estamos bien ambos Estamos chile, mi gente Dejen el chime Nosotros nos llevamos excelente Ya dejen el chime, por favor Nosotros nos queremos mucho Y siempre seguiremos siendo ¿Qué, Erickson? Familia Familia Siempre Yo siempre voy a estar contigo Y tú siempre vas a estar contigo Muchas especulaciones Dejen eso Nosotros nos llevamos bien Nosotros juntos son otras cosas Pero normal Love you Tranquila Señores, después de esto Vemos que Mozart hace un video Y en este video Él explica Que ya ellos tienen dos No, dos meses No, tienen varios meses En esto Que están dejados Pero que salieron Y explicaron a las personas Porque Ya se estaba Haciendo Pues falsos Vamos a decir Una falsa teoría De lo que en realidad Estaba pasando Especulaciones Que quizás Daba a entender Otras cosas Que no es lo que Está pasando Mozart dice Claro Que han tomado Una decisión De personas adultas O sea Como maduras que son Pues han tomado Una decisión Déjenme dejarle Este corte Que usted está viendo aquí Donde Mozart se expresa Para que usted sepa De lo que le estoy hablando Vamos con el video Pues si mi gente Saludos Mozarista Como le iba diciendo Yo soy humano Cuando algo No está funcionando Hay que buscar solución Y tomamos una decisión Madura ¿Cuál es el show? Y no fue Que la tomamos ayer Nosotros tenemos Meses Dejados Lo que pasa Es que somos Demasiado inteligentes Y normal Somos una familia Le deseo lo mejor A Alessandra Cuando tenga una pareja Ella o yo Vamos a ser vanas Todo el mundo Pero nosotros Tenemos meses Dejados Señores Y ya decidimos Decidimos Dejárselos a saber A ustedes Porque Ya se está Están haciendo Mucha especulación Y muchas cosas Nosotros no dejamos Por nadie Ni que alguien Que vino Interferió Ni de parte de ella Ni de parte mía Para que estén claros O para que estemos claros Así que ya ustedes saben No quiero hablar más De este tema Y pasen Feliz reto del día Señores Verdaderamente Que esta es Una pareja hermosa Bueno Una ex pareja hermosa Que se ve La inteligencia De la niña Se ve a Alessandra Coqueteando De una u otra manera Ella demuestra Que todavía quiere su macho Y Mozart La para dice A las personas Que entiendan Que esta situación Es algo que Ya ellos tomaron Una decisión Ya esto es lo que Está sucediendo Ya esto sucedió O sea Comprendo usted Que me está viendo Entonces vemos que Ella dice Que siempre van a seguir Siendo Van a ser Una Que es Edison Entonces la niña dice Familia O sea Esa niña es muy Inteligente Así que Mozart la para Y Alexandra Han hecho un buen trabajo Esperamos que Lo sigan haciendo O sea El hecho de que Ya no sean pareja Que no estén viviendo Junto No significa Que van a descuidar Lo que es la educación De su niña Esto pues Se ve muy bien Muy lindo Que esta niña Que esta niña Sea tan inteligente Y que siga Bueno Es lo que yo quiero Deje su comentario Sobre este tema Que le parece a usted Esto que acaban de decir Estas dos personas Estos dos Vamos a decir Dos artistas del medio Mozart la para Artista Urbano Y Alexandra Artista De las redes sociales Como ya la conocemos Quiero que usted Antes de concluir Con el video Vaya al botoncito rojo Que aparece abajo Le de click Y se suscriba Así usted Nos ayuda a seguir creciendo Y también dele me gusta A este video Si le gustaron Las informaciones Bueno Nos vemos en otro En otro video Pero antes de irme Antes de irme Ya ahí me están haciendo Señal De las redes sociales Señores Es importante Que usted pase Por Instagram Instagram La cantina R.A.R.D Y ahí nos siga Si usted es De lo que no le gusta Estar yendo ahí A las redes sociales Aquí abajo Yo le voy a dejar El enlace de Instagram Para que usted Solo baje Le de click A ese enlace Y vaya directito A Instagram Y nos siga Nos vemos En un próximo video Bye bye